Ricardo habla y enloquecer Ricardo y Odio en tiempos violentos yo no estoy conforme y si no las quemo las quemo y también tengo a mi hija y a mi mujer que me dicen esto no no, eso no puedes poner y así me voy puliendo por supuesto que pienso bueno ahora viene el próximo disco y esta no ya tiene la música yo estoy desesperado este puto no me quiere traer la música nueva voy a traer todas y yo ahí me pongo con el anterior fue al revés claro con el anterior fue al revés te tuvo que esperar él se está cobrando se está cobrando ahora bien Albaforte tiene una estructura que es así tiene algo que ver con el tango porque la guitarra reemplaza el bandoneón hay una introducción y lo que yo digo en la letra después es como que el tango lo dice con la guitarra a su manera yo le veo ese viaje capaz que otros no lo advienden pero le veo algo del bandoneón ¿no? quien te dice que bueno que dentro de 20 años pueda llegar a ser esto una cosa representativa de no solo del momento de nuestra generación de la de los más chicos sino que quede como un encaje dentro de la argentina y vos no te ves como yo al popular popular no porque popular es arjona no popular es también el letra a ver a cualquiera de los carreros preguntale quién es Ricardo si no bien no no somos un empleado de muchachos pero son los muchachos que persisten por eso si lo más bonito vos sabés que es que vienen los muchachos que venían de Piritos y ahora vienen con sus chicos vení putos andate acá vení vení te veo tan bien tan contento tan lindo porque tan contento y con la puta madre ahora va a ser abuelo pero ya está como en la puma como en la puma como en la puma como en la puma con la moneda 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 yo acabo de tener un hijo ya acabo de tener un hijo ya acabo todos como locos no merecemos más como lo que habéis con mi hija y bueno y contento está bien pone que se me cae a disfrutar la familia te sirvió y también el tío si soy macho proveedor es decir que claro no soy abatónico soy macho proveedor y bueno aunque no es somos un grupo que ha hecho fortuna tratamos de manejarnos con lo que tenemos de poder comprar un instrumentito por un estudio como hizo el dance tiene su tibiacito viste y progresando a mi me gusta más yo soy un hijo de puta yo soy más de irme para yo era rato te saco de encima te saco de los hombros también un tema grande te saco de los hombros te saco de la conexión como lo espectacular eso es lo que nos falta te viste al programa un par de veces con la guitarra y yo había momento que le decía mirá si tuviera la voz de Ricardo encima los versos de Ricardo de encima mientras vos tocabas mirá si no viste tanta o sea la distancia que hay y acostumbrábamos a hacer eso en la audiencia pero bueno ya se va a dar un día la oportunidad pero él sigue saliendo en los espontáneos de ustedes simplemente mirarse arrancar los dos tres y sale esta es mucha experiencia sabés los de las bandas más sonadas y tenemos mucha experiencia la experiencia es capaz que no está sonando un monitor y no perder el sentido del modo viste es decir soledita campe cosa que cuando eramos con el chico lo hacía si antes nos rayábamos y patiábamos ahora directamente mientras no se escuche nos guiamos es como volver a recuperarse también y después y siempre ordenarse y ordenarse y bueno eso no te lo imaginabas en el momento es que realmente era tan sacrificado que podía ver los carteles alquilarse el local es lo que te decía de que no le dan contra los buenos a las bandas argentinas lo que le pasó es que a Jigiero le pasó que uno tiene que ir alquilarse su local y quien es el responsable en tiempos violentosos escúchame y en vivo te sentís realmente como vos es que hay gente que yo todavía charlando con un amigo escucho a Ricardo mirá lo fui a ver un paraíso como el más fuerte pero no me lo imagino ya en el bar ya no me lo imagino pegar en gente porque acá hay gente de todas las generaciones yo creo que es una manera de mostrar que uno no puede abarcar todo hay que darle a los demás un poco también nosotros sabés que lo conocemos hace añade los muchachitos y bueno Benito Cagoza va yo cantaré me parece que viene por ahí ¿te gusta liberó eso? sí me liberó del comer que tenía yo la tendinitis aparte la impresión también mucha como te puedo explicar mucha presión tocar y cantar lo hace este género puede tocar y cantar y lo hace muy bien pero con esto tú no tú no tú no loco y tanta llanta y los dedos y acordarse que aparte de los dedos acá te tenés que cantar y también tener tu postura de lojero es estresante cuidarte la voz un poco también te vino por ese dato no 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 realmente la voz es así salió así creo que son jugadas que con me paro las cuerdas no 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 pero bueno salió así no me sagrada no me sagrada mientras mi compañero me diga que no desafino Y el compañero viene cantando cada vez mejor, escuchaste a los solistas. ¿Y quién va a esto? Yo le tendría que cantar este vídeo. Cada vez que tu disco también está cantando cada vez mejor. Cero estudio, ¿viste? Todo lo que vamos aprendiendo, lo vamos aprendiendo. Lo hemos aprendido, un poco con estudios, de grabar. Pero en vivo no le damos pelota a nada. En realidad es lo que pasa ahí arriba. La viola, la voz, todo. Y por eso cambia tanto de show a show, porque es el esperanza de otra. Intentamos cambiarlo también, ¿viste? Estamos muy morros. Quiere grabar un cambio. Viste que salsa criolla se hizo durante 7 años todos los días. Lo mismo. No, quiere cambiar. Para mañana ya quiere cambiar el revertón. ¿Viste? No piensa que van a hacer nada. Es decir, que van a venir las mismas personas porque quieren mostrar lo mismo. No es así, van a venir otros. Pero es de cambiarlo, la lista. Igual te digo que tenemos... Gracias a Dios que todavía tenemos mucho mejor día, ¿viste? Y por lo menos, cuando llegas al vivo, llega el momento y hasta te mandas uno, dos, tres chistes que se cayó el día de teatro millones. Te morí. No, morí porque realmente me divertí mucho. Es una barbaridad. O sea, yo dije... Estaba haciendo stand up, ¿viste? Es lo que hacía falta. Mirá, yo tengo la verdad, aunque estés acostumbrado, como me pasa a mí hace 20 años... Risa, me lo risa. No, me voy a dar un boludo. No, pero el hijo de puta ya me... Mi compadre, ya me conocen todos los chistes, ¿viste? Ya lo escuché, ya lo escuché, pero siempre hay uno o dos que si no puede ser algo bonitito que no me la quiero perder. Y bueno, aparte es radio, es radial. Sí, sí. Seguiré con toda la informe, con toda la data. No, con toda la data y... Mi compadre... De caldo... De caldo... De caldo... De zapallo... De zapallo... Este, pero bueno... Mirá, por ese encuentro, lo dijo su palabra, que no murió, lo mataron... Y... Es esto... Entrar, verte... Y... No estamos todos los días juntos... Y sabemos que... Uno puede contar con un amigo o una mierda... Y estamos, el amigo... Buenísimo. Para liberarse. Sí, sí. Y olvidarse de las cosas. Gracias, querido. A tu disposición. A tu disposición. Ricardo. Habla. Hoy enloquece. Ricardo Iorio. En tiempos violentos. En un feca de atorrantes, rodeado de escabiadores, con malevosos amores, rememoras a los yendo. Y... 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 Ese, ese cuerpo compadrón Algún, algún oscuro llamón Será llamar o a cargarte Nadie quiere estandarte Si elunga, si elunga la procesión